Queridas amigas, queridos amigos, saludos, veréis. Estamos grabando, bueno, uno de los datos más extraordinarios que acabamos de encontrar en el corazón de la ciudad de la Alhambra, en Granada. Y hemos empezado con el café que lleva el nombre de Viva Rambla, para que vean ustedes. Aquí se conservan periódicos antiguos como el nombre original era Viva Rambla, ¿de acuerdo? ¿Lo ven ustedes? Viva Rambla. ¿Vean qué bonito? Estamos hablando del año 1929, hace casi 100 años. Ahí tenemos el nombre de Viva Rambla. Y ahora voy a salir, ahora sigo grabando. ¿Vean cómo ya se llama Vip Rambla? ¿Lo vemos? Ha desaparecido la... Sería Viva Rambla, como estaba escrito, lo último que nosotros hemos podido encontrar. Lo último, como estaba escrito, con esa vocal que le falta, que le han hurtado, ¿verdad? Entonces, actualmente la plaza se llama Vip Rambla, ¿eh? Vip Rambla. Aquí tenemos la estatua de Dios B. Alexandre, Alejandro Magno, grandiosa. Realmente, bueno, día tras día va adquiriendo una importancia suprema, superior, mundial. O sea, absolutamente universales estos datos que ahora mismo les voy a transmitir para establecer cómo Dios Todopoderoso nos manda las señales, pero es que no hay palabras grandiosas. Bueno, ahí tenemos la estatua en la fuente de Neptuno, oficialmente, que sabemos nosotros que es Dios B. Alexandre, Alejandro Magno, con su tridente. Y ahí tiene la mano derecha cortada porque estaba haciendo el saludo del B, que nos dice la prensa antigua que estaba señalando al cielo, ¿correcto? Estaba señalando al cielo, pues ahí está demostrando que realmente estaba haciendo el saludo del B. Bueno, entonces vamos a seguir porque es que acabamos de descubrir ya el detalle, es decir, lo grandioso que es Dios Todopoderoso. Si hay un poco de ruido les pido disculpas, pero es que es el momento de grabar ha sido este, lo he sentido en mi corazón, no es más tarde, ni mañana, ni... porque ha sido justo hace diez minutos que acabo de percibir el detalle que les voy a confirmar. Miren, aquí están las confluencias de muchas calles, todos tienen nombres significativos, pero fíjense qué bonito este detalle. Aquí tenemos el nombre de la plaza, tal como les he dicho, han quitado la A, que realmente nosotros sabemos que es una B, o sea, realmente la plaza sería Vive Arambele, que sería el camino del B y el paseo de los Beles, ¿no? Eso sería, en principio, el nombre que nosotros podemos deducir. Pero en todo caso, vamos a quedarnos con el Vive, que es lo auténtico de Dios ve. Vive es el camino del B, es el camino del B, vive. Ya hablamos del monte Vive, que tiene el mismo nombre, fíjense qué bonito. Entonces aquí resulta que hay una tiendecita de souvenir, en fin, de recuerdos, que se llama Dauro, que es el nombre del río de la Alhambra, el nombre antiguo, según la historia oficial, que sería el río Darro actualmente. Pero es que aquí al lado está la calle, fíjense qué maravilla, del rey Boadil, que ahí pone Boadil, pero es el rey Boadil. ¿Se dan cuenta qué bonito? Por lo tanto, el simbolismo, que esto es lo más grandioso que le queremos transmitir, es que el que creó este tesoro de la Alhambra y todo lo que derivó de ella, como esta plaza, es el Vive, es el B, es el B. ¿Se dan cuenta? Y el agua es la misma que está cayendo y que cayó y que regó la Alhambra durante miles de años hasta que el último rey de ese reino del amor, de ese reino de la Granada, de ese reino de Dios, entregó esa llave a los conquistadores, a los reyes católicos. O sea, fíjense que una imagen vale más que mil palabras. Aquí está expresada toda la historia, muy resumidita, de cuando la crea, Dios ve, como nos explica Elizabeth Leazar, cuando la crea en el año 3589 a.C. Ahí está el río, que está regando constantemente y sigue regando siempre, eternamente, la montaña donde está la Alhambra. Y aquí está el nombre del último rey del amor, del último rey del reino del amor, de la Granada, de la felicidad y de la eternidad y de la alegría, que es el rey Guadil. Y en medio, el río, las aguas, el sen, el fluir del río Darro. Y ahí, como no, la estrella de ocho puntas, aunque sea roja, ahí en medio, ahí tenemos la estrella de ocho puntas. Correcto, ahí está. O sea que tenemos toda la simbología resumidita en una esquina, aquí en la plaza de Dios ve, de Alejandro Magno, que es la plaza de Vive, la plaza del Vive, del camino del ve, por donde pasó el ve. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Nos vamos a despedir por ahora. Es que ricasco, agur, solenac. Gracias.